Música Bueno, en realidad porque tiene muy buenos convenios para cuando egresemos de la carrera también porque tengo muy buenas referencias de ella, tengo muchos primos, hermanos e incluso se podría decir, tengo personas cerca de mi vivienda que han estudiado aquí, son egresados Bueno, lo elegí uno porque está cerca de mi domicilio, porque tiene una buena infraestructura y sobre todo porque está licenciada por la SUNEDU Tiene buenos convenios para hacer prácticas en los hospitales de Jalún los cuales nos van a ayudar a nosotros a crecer profesionalmente Me animé a estudiar en la UCH porque tengo varios amigos acá y me recomendaron y me dijeron que era muy buena, sobre todo en la carrera de educación y todo eso y me llamó la atención, aparte porque está demasiado cerca mi casa Porque se basa en investigaciones, en lectura y enseñan desde cero y a mí me encanta leer mucho, investigar y sobre todo socializarme también La UCH la elegí en realidad por el horario, me ayudaba bastante ya que así uno puede trabajar en el día y de repente acoplarte en el horario de la noche y bueno, por la cercanía de mi trabajo y me gustó el trato cuando vine aquí, me ofrecieron rápido para brindármelos para poder orientarme en lo que yo quería estudiar Porque es una universidad licenciada, muy aparte también por el precio de las pensiones es bastante accesible, por eso y por la manera curricular también que aparte de que te enseñen lo que es electrónica y todo, también tiene una mención en telecomunicaciones Elegí la UCH porque a primera vista me llamó mucho la atención me gusta la infraestructura y los profesores son muy buenos Una de las razones por que elegí la universidad es que me informé que está ya licenciada por la SUNEDU y otro motivo es porque también se encuentra cerca a mi domicilio cosa que se me hace más factible llegar a tiempo a la universidad Lo que más me ha gustado es que te dan el apoyo requerido en otras universidades, porque yo estaba en una de las universidades Como que no está contigo el pendiente, se verá que tú aprendas realmente Cuando me falta reforzamiento en algo, ahora último por ejemplo el tutor viene y te pregunta ¿Te parece esto? ¿Te parece que está bien? ¿Te podemos ayudar en algo más? Y eso creo que siempre es bueno Con lo poco que estoy aprendiendo en estos días, porque son pocos días creo que voy a ser una muy buena docente Me considero que voy a ser muy buena porque tengo los mejores ejemplares Aquí aprendo bastante en realidad El método que enseñan es muy dinámico y logro entender las clases Y me gusta el ambiente que tiene la Universidad de Ciencias y Humanidades Tiene unos buenos laboratorios, tiene buenos profesionales que están enseñándonos cada día Me ha gustado demasiado que todos los profesores son recontradidácticos y como que eso no es tan aburrido como en las otras universidades que eran puras letras y todo eso Los profesores son bien buena onda la gente, bien bacán estudiar acá Somos UCH 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 Somos UCH